Los chicos avisan, dicen que cada vez llegan más pacientes a sus consultas con ese problema, Eduardo Siles, y además son cada vez más jóvenes. Sandra, pues es que antes se veían casos de chicos de entre 15 y 16 años y ahora ya están tratando a niños menores de 12 años, incluso de 8. Los datos preocupan, fíjense, porque casi la mitad de los adolescentes ya dicen que quieren adelgazar y 4 de cada 10 reconocen que lo están haciendo ya con dietas sin ningún control médico. Y este jueves a las 11 menos cuarto de la noche se emite aquí, en Antena 3, la película El día que quemé mi corazón. Es la historia real de Jonathan, un joven francés que intentó quitarse la vida después de sufrir durante años acoso escolar. Después habrá un programa especial para analizar este problema con expertos.